Cuando ocurre el accidente, minutos después se apersonan allí bomberos y también fuerza pública y se tomaron las muestras correspondientes. Al señor capitán de puertos se le tomaron declaraciones de parte de seguridad pública, pero bueno, él no está aquí en este momento. No se consideró sinceramente que esta parte era esencial para esta etapa, porque en esta etapa en lo que todas las instituciones hemos estado abocadas es a buscar la mayor certeza posible en la información que se tenía. De ahí que desde ayer mismo se ordenó en la tarde una toma de muestras en el sitio. Se incluso dieron indicaciones técnicas de cómo tienen que ser tomadas esas muestras, o sea, qué temperatura tienen que mantenerse. Y luego, durante la madrugada, se recibe información adicional, en primer lugar, del CIMAR de la Universidad de Costa Rica y también del Centro Nacional de Intoxicaciones. La información que se recibe del CIMAR es que la cantidad es de intratomón y es significativa y que por la deriva de las mareas o las corrientes puede tener un eventual impacto en algunos puntos. También se recibe información acerca de los posibles impactos en la salud y que había un conjunto de muestras que se iban a tomar, pero que no iban a estar los resultados hasta por lo menos 72 horas después. Entonces, con esos elementos, los que participamos en la reunión, especialmente del Ministerio de Salud y de la Comisión de Emergencias, consideraron que nadie se le iba a jugar en esto y que era mejor ser muy prudentes y poner en ese momento una alerta roja. Fundamentado en esos hechos, y fundamentado en que en ese momento no había certeza del impacto que podía haber. Entonces, con esos elementos fue que se tomó esa decisión y reitero, en ese proceso de toma de decisión no se consideró que era indispensable en esta etapa la presencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eso definitivamente va a ser muy importante en la etapa que inicia a partir de ahora. Eso le voy a contar, don Mauricio.